Contribuye tan mejor. Salvo es un gran hito de alguna. ¿Cuál es este niño? Este niño que es súper valiente. Y que todos, todos... Gracias, de verdad, por todo el cariño que nos cuenta. Que la propone ese amor. Muchísimas gracias, Selma. Gracias a todos que participaron en la carrera. Tengo, de verdad, la dicha de ser tocó para este niño tan querido y tan valiente. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias a todos que yo los bendiga para que nos sigan apoyando a Juan David, ¿verdad? ¿Qué más les podemos decir? A mí se me hace un ludo de la garganta, por eso no puedo hablar. Pero, gracias, 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 no puedo hablar. ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias, gracias.